claro ya está vamos vamos señores modo liga la y favorito suscríbase por el medio nadie tío por la alcantarilla y marquería toma vale queda uno solo está aquí está aquí está venga toma qué buena que esta arma a corto alcance tío la 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 como se llame breakneck a corazón que murió tan rápido bueno bueno es que como lo vete rápido digo con la guarda no pero la buena es un gol de alcance pero pero vamos que está de la gente es un plan entero así que no hay que leer que marque buena 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 al fondo hay uno al fondo ecuatoriano hay uno por atrás viene uno por aquí por nuestro respawn viene uno muerto por B por B por B pasarela B bien queda uno por B por B por B que hace Estaba atrás tuyo. Estaba asomando a la ventana. Pero habla pues loco, yo estoy cubriendo aquí porque lo vi saltar. Pero si te está diciendo este mal de calibre te lo está diciendo. Pero pensé que me hacía la casa ahí atrás, ahí al fondo donde se ve. Dí en el cuarto, dí mejor, no digas casa. Frente. Claro si estaba de espalda encima, tío. Ya, ya tenés que enviarme la franco, tío. Vigila, ¿cantarías? ¿Nadie vigila? No, voy a ganar. Este lomba, este lomba. ¿Ves? ¿No escuchaste? Por ahí hay uno, Ortega. Cuidado. Abajo, abajo, abajo. Muerto. Ahí está la bomba, ahí está la bomba. Aquí. ¡Ay! Está aquí metido, tío. Ahí queda. Andate, andate, Ortega. Andate, andate. Bueno, 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 bueno. Pensé que se iba a ir al, cabrón. ¿Por qué no me hice el calibre que está en la alcantarilla? Dí en la alcantarilla y ya ni me meto ahí. Ejoder, ese fue el otro que maté yo. Vamos, que quiero subir ahora, tío. Mira que hay un franco al fondo, ¿eh? Por el medio van a venir. Cuidado. Toma. Le vuelo cabeza a uno. Hay un franco, hay un franco arriba de B, ¿eh? ¡Uy! ¡Atrás! ¡Qué perga, loco ese manco! En la casita de B está... ¡Joder, tío! ¿A dónde lo matan a los dos seguidos, tío? Dale, cuando le doy a los puñalados, a mí me mató el de la casita de B. ¡Quédate, quédate, quédate! ¡Quédate ahí, Galine! Sí, pero no te iba a ver, porque está con silenciador. Loco, ¿cómo que lo matan a los dos, tío? No sé, ¿por qué no? Ya, pues ya, le traigan los que ve, pero no sé cómo me dio el puñetazo, tío. Le estáis un quiebre de cintura. Mal asunto arriba. Vamos, vamos, tenemos que ganar, señores. Me quedo ya, ahora va a quedar en gato, ya no me regalo. Oye, hay que defender y yo no sé cómo que se regalan, tío. ¿Dónde está, tío? Chamax. Y me mata, tío, sí, fue de puta. Bueno, voy a cambiar de arma, loco, ya, mucha huevada. No, sí, sí, lo maté a los dos, pero es que no vi al otro. Yo me hice corte que estaba ahí arriba todavía. Mira, Chihuacuti, no muere, loco. Yo creo que tiene este mando de scoops, eh. Dispara rapidísimo, tío. Y salte disparando. Venga, vamos a ponernos la... Insanity con signo. El chaval este es carísimo, eh. Arriba, atrás, en su respaldo va uno. Pasarela, muerto uno. Queda uno, queda uno, ya está. Vale, vale, yo quedo acá. Silencio, silencio. Está por atrás, está por atrás. Vienen atrás, vienen atrás, vienen atrás, vienen atrás, atrás. Qué verga, loco, hacemos un... Tranquilo, silencio. La insanity, te lo sé. Silencio. No sé cómo que lo matan, tío. Defendiendo y lo matan, tío. Para la siguiente batalla. Esta arma es muy buena, tío. Creo que es la mejor arma de juego. Nada que mierda de al panche ni vaina. Es buena, pero para larga distancia. Ponte el cuara con ese man, con una inferna, a ver si te va a matar. Vamos a defender, loco. No lo busques, tío. Defender. Yo me defiendo A. Ya está. Eso es así, tío. A ver. ¿Quién se va por ahí? Vale. Por A no viene nadie, de momento. No se asome. Ya está, tío. Si ponen la bomba, granada. Pum. Por ahí muere. Por ahí muere uno ya. Por la pasarela había uno, el que estaba por ahí. Que ya tenga a Ortega. Vale. Bueno, si yo estoy aquí, loco. Deja, deja que le ponga la bomba. Mira ese huevo. Que perca, loco. Se la puso, tío. Arriba, arriba. Lo tienes, arriba. ¿A dónde? ¿Qué dices, tío? Yo no lo veo y él sí me ve. Ya verás tú cómo me ve ahí. Si ya le iba a disparar ya. Vamos a ver cómo me ve él. Seguro que me ve toda la cabeza esa de... De nueve. Ya no da tiempo igual, tío. No se regalen, loco. Ortega, yo me quedo en medio, Ortega. Yo vigilo en medio, tío. Porque tú... Yo estoy en A, marico. Si yo estoy en A, te estoy diciendo. En medio cubre el ecuatoriano. Vamos a saco, vamos a saco. No vayan a ver que están ahí arriba esos manes. Ya se quedaron atrás. Ven, venga. Todos, venga. Todos, venga. Venga, ¿dónde está la bomba? Está ahí uno. Mira, ese hueco que estaba cortado. Estaba cortado ese man. Ya está muerto. Debería meter los cuatro. Mentira, Ortega mató uno. Vamos, tío. Quiero subir a... Quiero subir a oro, loco. Esto es rápido, tío. Aunque están todos por A, eh. Vamos, tío. Vamos, tío. Está reñida esta, loco, eh. Vamos. Yo me quedo por en medio, Ortega. Pasadera. Tú quédate en A. Yo me quedo en... Yo me quedo en A. Yo me quedo aquí. Quédate por ahí, Ortega. Tú quédate por ahí. Chavo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Están en B, tío, otra vez. ¿Qué? ¿Vamos para B o qué? No, 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 no. Quedan dos, quedan dos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Están en el cuarto. ¿En el cuarto, Ortega? Ya está muerto, ya. Ya me quedo los puntos, ya. Por mérito propio. Oye, cállese. Silencio a ese niño, tío. Ahora, ahora. Sí. Oye, ¿qué pasó con ese niño? Vamos, chavales, vamos. A ver, a ver. Dame ver. ¿Dónde me quedo, tío? Para tirar ese misil. ¿Dónde me quedo, loco? Bueno, tienen por aquí. Yo me quedo aquí atrás, ¿vale? Ya he visto. En B, en B. Hay dos, hay dos en B. ¿Ya lo mataron? Uy, está en el túnel. En el túnel, loco. En el túnel, ese huevo. En el túnel, ten cuidado. Está en la base, tío. No sé cómo que lo matan. Lo ven arriba y se siguen yendo para allá. ¿Qué dices? Oye, loco. Están en B y se van a buscar la B. Yo no entiendo, tío. Hay dos en B. Y van a B y lo matan. Yo no sé, loco. A mí me mató ahí en el túnel. Qué falso. Me sale que me ve primero, loco. ¿Qué falso? Lo que tienen que hacer. Si están en B, váyanse en A, tío. Ahora está jodido, ¿eh? Bueno, hay que defender otra vez igual. Ya está. No se regalen, tío. Ortega, igual. Tú quédate en A. Yo quedo en medio. Está en la bomba, está en la bomba. Pasarela, 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 pasarela. Oye, casi me mata, tío. En A, en A hay uno. Oye, no muere, tío. ¿Qué pasa? Muerto, muerto, muerto el de A, muerto el de A. Quedan dos. No lo busque, no lo busque. Bien, bien. Tío. Está verde. Oye, me dio un lagazo, tío. Este está al fondo, tío. Al fondo lo vi. Tío, asómate. Nada, tío. Nada, tío. Joder, macho. Oye, pero ¿por qué el calibre? Te han matado tres veces defendiendo en el mismo sitio, loco. Déjame verlo, loco. ¿Tú piensas que esto no va a ser lo mismo, tío? Yo no sé, toman el loco. En el mismo sitio lo matan siempre. Mal asunto, tío. Yo no sé, el ecuatoriano se pone a cubrir B y yo no sé cómo se pasa si estaba arriba del DB y el calibre abajo. Si no va a llegar ni aluminio, loco. Bueno, vamos a ver otra más. Ya se vio a YouTube ahí cabreado, tío. Con la gente que no apoya. Ya está grabando ese ahí. Con estos paquetes. Es. No sé quién. Vamos a quién queda el último, a ver. Queda el último calibre. Me sorprende. Yo maté. Yo maté 19 solo. Ya está. Modo liga, pues. Bueno, señores. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que ganar esta, loco. Hagan caso, tío. Si están en una bomba, pues no vayan ahí. Yo, yo, yo me paro el taxi. Yo, 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 yo. ¡Nieje! Bueno, ¿empieza o no empieza esto, tío? No molestes, tío. ¿No tienes amigos, loco? Si hay dos veces que nos encontramos en la ronda, te saqué la madre de frente, ¿no? Que es lejísimo. Y una, y una te maté. Ya está. ¿Qué te mató? Vuelta con la ballesta de frente, maldita. Vuelta. Oye, cómperte unos cascos, Roosevelt, tío. Deje ser chillido, loco. Y más, lo ponen más alto. Oye, ¿por qué salgo tan tarde, tío? Madre mía. Está Francisco al otro lado, loco. Qué cabrón ese Francisco, tío. Al otro lado, un, un. Mira, por detrás. Por detrás vienen todos, eh. Oye, 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 Rubén. ¿Para qué hacer ese micro, tío? No, 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 no. Qué manía, güey. Mira, qué merga arriba. Está en... Qué manía, güey. Va sin silenciador, tío, esta gente. Toma ahí. Has perdido la pelea, pero no la guerra. Un silenciador que ya saben... Mira. Mira dónde está Francisco. Ya lo voy a buscar ahora, Francisco. Va con chanfle la bala, tío. Mira ahí en la cabeza te da. Francisco, dinos dónde está, Francisco. Ya lo silenciás. Ahora va a silenciar Rubén, tío. Con ese micro de mierda, loco. Defiéndanle el objetivo. No se va nadie. Aquí hay que matar a las 5 de la tarde. Por atrás, DB. Por B, por B. Muerto por B1. Mirá por en medio, eh. ¿Quién está en medio, tío? En medio, en medio hay uno, eh. Muerto. Queda Francisco. Ese está atrás del todo. Queda Francisco. Ni lo busques, tío. Bien, prepárense para la siguiente ropa. Seguro que estaba atrás del todo. Déjame, déjame. Vamos a... Ah, silenciás ese Rubén, tío. Que con ese... Con ese micro me... ¿Qué dice? Ese micro de Rubén, tío. Me pone los nervios, loco, eh. Destruye el objeto. Oye, Francisco, no campe... No campe, eh, Francisco. Mira, dentro, dentro. En la casa de A. Muerto, muerto 1. Silencio. La bomba está colocada. Oye, tío. Sí, loco, yo escuchaba. Yo escuchaba a uno, tío, que estaba atrás mío. Si es Francisco, ¿qué te va a decir si es Francisco? ¿Qué te va a decir si es Francisco? Yo ya que me mató por la espalda, tío. Escuchaba a los pasos. ¿Era esto, Francisco? Bien, prepárense para la siguiente ronda. Yo escuchaba. Yo escuchaba unos pasos como caballo, pero pensé que estaba adentro, tío. Ahora, caballo, vale. Refierden el objetivo. En medio, vigila a Ortega. Vale, vale. No hables mucho que estaba... ¿Qué eres tú? Ah, cuando están los dos cambiando. Vale, por en medio viene uno, por la oficina. En medio. Para B va uno. Por aquí anda, por aquí anda. Muerto uno en B. Bueno, me maté el más bueno de ese equipo, para que vea que era el más bueno. ¿Qué eres tú, no? Bien, prepárense para la siguiente ronda. Me quito uno ecuatoriano, tío. No diga nada, Francisco, que luego dices que es trampa, tío. Estoy grabando este canal, este vídeo para YouTube. Todos mis fieles seguidores. Sí, ya es una partida que grabo ya. La anterior la perdimos por... Bueno, esta gente no hace caso, tío. Los matan en el mismo sitio, aquí mismo van a que los maten. Calibre la caga. Calibre es el culpable de eso. Tremendo lag, loco, que se me pega esta huevada. Sí, va como laggeada la cosa, eh. ¿Qué, Francisco? ¿Cómo estás, Francisco? ¡Míralo! ¡Hemos perdido la pelea, pero no la guerra! ¡Qué verga, Carlos! Yo pensaba que era... Estaban los dos ahí, tío. ¿Por qué no coge esa bomba, loco? Es que van al mismo sitio siempre, tío. Eso es malo, eh. Mira, mira, a mí me mató. ¡Francés este loco de aquí, eh! No pasa nada. Estaban los dos ahí metidos, tío. ¡Buena, Calibre! Ya, pues tenés la segunda partida, ya, eh. A B va uno, a B va uno, güey. Muerto, muerto, muerto. Tiene como un loco saltando. No digas nada que Francisco ya lo está jugando en serio, eh. ¿A dónde está, tío? ¡En medio, en medio, uno! Ortega, ¿dónde estás vigilando tú, Ortega? Aquí, maricón. Solamente que saltó en el aire y lo iba a coger por el otro lado. Mira a Francisco, ni lo busque, eh. Mira, está que lo escuchaba. Está mal que lo escuchaba, tío. Y ya caminando como loco. Mira, mira, mira. Yo lo escuchaba, tío. Buscar y destruir. Se asustó, tío. Se asustó algún bebé. Por la primera, hay uno, ambulancia. Ambulancia. No te regales, espera, que venimos todos. Oh, ¿está de aquí? ¿Quién es que va a la guiadísima, tío? Alguien, atrás, cuida atrás, cotriano. Tío. Mira, me franqueo ese más loco. Están los dos ahí, no lo matan ese más loco. Está libre de vigilar. Dos. Ah, era Francisco. No, yo te maté. Y ahora yo, era yo. Ah, ecuatoriano. Y tu, cuando estaba ahí. Nada, voy, ya, silencio. Vamos, a ver, vamos, a ver, vamos, a ver. Así se juega, tío Hay que cambiar Porque si va a poner la misma bandera Va a estar ahí siempre ¿Qué va a ir, santo? Si yo sabía que estaban hace mal Buena, Calibre Digo, buena, Ortega Ya estamos, ya estamos, tío No diga nada, Francisco, tío Uh, Francisco, ¿qué vas a empatar tú, caro? Voy a mandarle un regalo por ahí Están uno atrás en su respawn Uno en A Y uno en B En B hay dos, en B hay dos, eh En A hay uno y en B hay dos Mira, es Pelodina Uy, ¿cómo? Madre mía, tío ¿Cómo? Queda uno, queda uno, está en B ¿La atrás tuyo? La bomba está colocada Que no tienes más la Calibre Este está Tenido Calibre, eh Flex, saca el micro Cerca del altavoz De la tele, tío Está dando la vuelta, la vuelta Atrás, atrás, por ahí Hemos perdido la pelea Pero no la guerra Tío, loco Alguien va a la guiadísimo, loco No sé quién El Insanity Pero te quedaste sin B a la Calibre Esto es el Insanity Sin B a la te queda Este tío matando a uno No joda Vamos a Vamos a A A mismo, tío Seguro, Francisco Eres sapo, Francisco Tú vas a estar ahí campeando En vez de seguro Ponla, 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 ponla Ponla de una Ponla de una Te dio un cuchillazo, maricón Ahí de los buenos ¿Dónde vas tú, campero de mierda? Bueno, señores Ahora sí, live, favoritos Nos vemos en la próxima Ahí está Esa tarjeta de visita Es la que yo quería, tío MVP Para que veas Bueno, ya, dejamos de grabar ¡Hasta la próxima! Ya fuiste a ver eso Este flex ¡Gracias!